hola hola te habla Francis gracias por visitar mi canal en este vídeo te voy a enseñar cinco figuras fáciles de pole dance si estás empezando te voy a dar los trucos para que las puedas lograr acá puedes ir viendo las figuras que te voy a enseñar y ahora mismo nos vamos con la explicación del tutorial como número uno vamos a hacer una silla la mano que está cerca de la barra la colocas en agarre básico por encima de tu cabeza luego vas a empujar con tu otra mano a la altura del pecho sacas la pierna que está cerca de la barra la cual va a abrazar la barra y vas a hacer un agarre con tu corva luego la otra pierna que tenemos en el piso va a subir a acompañar a la otra pierna para asegurar más el agarre recuerda empujar con la mano de abajo y alarte con el brazo de arriba y ahí tenemos la figura si quieres puedes cruzar la pierna de abajo por encima de la otra para obtener una variación de la silla y desarmamos de una forma prolija figura número 2 vamos a hacer una horizontal ambas manos frente a la barra en agarre básico hacemos un pull up subimos y abrazamos la barra con nuestros aductores de reclinas hacia atrás sacando el pecho para marcar esa horizontal luego puedes hacer una variación sacando uno de los brazos hacia afuera y desarmamos de una forma bonita ahora vamos con la figura número 3 un sit a la barra nos colocamos frente a la barra ambas manos en agarre básico por encima de mi cabeza hacemos un pull up y con los aductores abrazamos la barra colocando una pierna por encima de la otra nuestro torso pasa por un lado de la barra y así formamos el sit desarmamos de una forma segura ahora vamos con la figura número 4 comenzamos con un agarre básico por encima de mi cabeza posicionada frente a la barra la otra mano va a ir en agarre de full bracket o con los deditos mirando hacia abajo vamos a empujarnos muchísimo con esa mano de abajo y a alarnos con la de arriba luego con mucha fuerza abdominal subimos una de las piernas por detrás de la barra y la otra pierna va a pasar por delante y nos quedamos sentaditas unos segundos luego desarmamos con cuidado ahora vamos con la última figura, la número 5 que va a ser como nuestro inicio a la escalada vamos a posicionarnos frente a la barra las dos manitos en agarre básico por encima de mi cabeza una más cerca de la altura de la cara coloco una pierna rechazando la barra y luego con mi fuerza de bíceps y empujando la barra voy a llevar la otra pierna alrededor de la barra y voy a trancar con los gemelos lo que es la barra apóyense con lo que es la fuerza abdominal y de su espalda también desarmamos con cuidado nada de estarse lanzando de la barra y bueno, estas fueron las 5 figuras espero que les hayan gustado regálame un like, suscríbete al canal si quieres ver más videos como este bye bye